Dar solución económica, social y de repercusión a la transformación tanto en la industria en general como de otros sectores de la economía es el objetivo esencial del Parque Científico Tecnológico de Villa Clara, único en el país de corte industrial. Nuestro Parque Científico Tecnológico de la provincia de Villa Clara ha nacido con muchísimas fortalezas, pero entre ellas se puede mencionar que contar con una universidad como nuestra Universidad Central Marta Abreu de las Villas, que es una de las universidades de mayor perfil en todas las ramas del saber y con gran potencialidad científica y muchos resultados de innovación. Hoy tenemos la fortuna de contar con tres columnas importantes, que es la propia industria, la otra es la Universidad Central de las Villas con toda la experiencia, con toda la sapiencia que tiene este sector y el otro que viene a formar parte de este equipo es el Parque Científico Tecnológico. Con la colaboración de seis empresas que fugen como accionistas principales, este proyecto busca dar una solución económica, social y de repercusión en la transformación tanto de la industria en general como de otros sectores de la economía. Tiene como misión principal propiciar con las nuevas tecnologías, con los nuevos desarrollos, nuevos y mejorados productos, nuevas y mejoradas tecnologías que hagan que la industria recupere la potencialidad productiva o más que la recupere la modernice. Villa Clara es uno de los polos industriales más importantes, caracterizado por poseer en el territorio industrias únicas en el país, por lo que se concibe la creación de una estructura dinamizadora que permita acercar al sector privado y al sector del conocimiento. Y pertenecer hoy al Parque Científico Tecnológico aquí en Villa Clara representa una oportunidad muy grande para la empresa, que nos va a permitir desarrollar proyectos de ingeniería, proyectos de innovación y desarrollo que van a facilitar lo que es todo el trabajo del reciclaje en Cuba. El Parque Científico Tecnológico, que es una sociedad mercantil, no es solo para el desarrollo de la industria para la industria, es también de la industria para la producción de alimentos, para la energía renovable. ¿Cómo vemos el Parque Científico Tecnológico? Bueno, es la pieza que faltaba para darle un mayor dinamismo, un mayor impulso a todos los temas de desarrollo, a todos los temas de actualización, a todos los temas que necesita la industria para solucionar y para mantenerse a la altura de lo que necesita el país. La idea está concebida a tono con las nuevas estrategias de encadenamiento productivo con personas naturales, empresas estatales y forma de gestión del sector no estatal. Con la puesta en marcha de este parque tecnológico, es perfeccionar las relaciones entre la ciencia, la innovación y la producción, gestar nuevos proyectos, mejorar nuevos productos y crear empresas modernas. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, para este espacio informativo.